El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, arribó el jueves a Haití, donde fue recibido por el primer ministro interino, Gary Connell. El viaje busca evaluar los avances en la lucha contra las pandillas armadas que se han apoderado de gran parte del país caribeño, devastado por la violencia. El próximo paso crítico del que hablamos es la creación de un consejo electoral. Y el presidente me puso al día sobre el importante trabajo que se está realizando y esperamos que se ponga en marcha pronto porque es un siguiente paso crítico para avanzar y organizar las elecciones para el próximo año. Blinken, el funcionario estadounidense de más alto rango que viaja a este país desde 2015, llega dos meses después de que Kenia enviara un contingente de agentes policiales para lanzar el inicio de una misión internacional largamente esperada que tiene por objetivo restablecer el orden. La tarea que tenemos por delante es extremadamente compleja, pero confiamos plenamente en que si nuestros socios nos acompañan y se comprometen a trabajar con nosotros, lograremos nuestros objetivos. En febrero pasado, las pandillas que controlan más del 80% de Puerto Príncipe se aliaron para poner Haití al borde del abismo. Sus ataques coordinados contra cárceles, comisarías y el aeropuerto de la capital provocaron la dimisión del controvertido primer ministro Ariel Henry. Tras asumir el poder, su sustituto, Gary Conil, autorizó a la misión internacional operaciones para retomar todas las zonas controladas por las pandillas, casa por casa. Pero por ahora la promesa no se ha cumplido. Frente a un enemigo bien armado y numeroso, los 400 kenianos y la policía haitiana se han centrado sobre todo en proteger infraestructuras claves en la capital y no han reconquistado ningún bastión enemigo. Gracias. 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 Gracias.